que pasa por los chicos que estamos de vuelta con ayon hoy vamos a jugar con carasina la chanter y vamos a dar caña a ver si la veamos un poquito más mira que poquito falta para la 73 y bueno lo típico a ver si grupo no hay para nada como hay para ver muy tiempo pero paso prefiero hacerme aquí un par de acuerda si creo que hasta cuando me van a empatar si te acuerda la 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 de él y atacarosa que no voy a cogera para nada porquería vamos no vamos aquí a hacer pues ya lo que me va a faltar ya lugar de doble cuenta si me acuerdo de doble cuenta y levearla un poquito más aquí no va a ser de falta el aircraft bueno vamos a ver recordar que como si no os digo podéis comentarme de que queréis el siguiente desplazas y con qué clase queréis que haga el siguiente desplazas contemplar yo no porque aún no tengo ningún pg templario pero recordar en el siguiente desplazas cual queréis que maneje cualquier que juegue cualquier gris me gané mi querido el larder test el sórcero el asesino el ranger yo que se todo decírmelo y yo o lo traeré si puede ser posible pero que digo yo que si no no tengo que ir para poder usar para no tocar en tu porque tengo aquí todo esto así que bueno vamos a hacer pues pues a mucho cargina no ha tocado la cual escondría hasta ahora ahí cogerá va a dar un pequeño lagasillo no sé por qué pero bueno mira aquí también más no esta es la de mithril verdad esta es la de matar a unos bichos muy hijos de su madre daily y eso criatura en nada la daily de esa nada porque son élites y no voy a poder con ellos qué tontería la verdad o si puedo con ellos porque cargina puede con mucho pero no no merece la pena porque sólo vale para pillar mithril coino y no y no y no y no y eso por ahí aquí afuera hay más quest vamos a cogerlas vamos a equiparnos con un montón de quest y a darle caña al asunto no otro consumable dicen vale 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 aquí mira si tengo que combatarlo como siempre digo vamos lío así de fácil recordad que esto si se hace bien no te queda nunca sin skill pero si no lo hace bien te queda sin skill en un shantiamen y acaba agobiando porque el shant ataca muy rápido pero según dicen te queda sin skill muy rápido yo creo que en unidad es porque no se hace bien las rotaciones muy bien vamos a seguir cogiendo y bajarme aquí abajo esto 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 y esto yo no tengo evidencia perfecto vamos aquí abajo y vamos a ir de abajo arriba y ahora vamos quitando todo el medio según vayamos pudiendo incluso con el shant at podremos llegar a hacer un poquito de waving si nos sale bien podemos llegar a hacerlo vale no me acuerdo para que se está recargando vale he tratado de coger objetos sin ningún problema ahí a la caña muy bien cogiendo vamos 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 que esto no pare que no que no pare la parte ahí me ha dado un poquito de no lagazo pero me he quedado un poquito empanadillo porque quería darle a una skill y al final no le he dado pero bueno no pasa nada y curarme pues algo así que me curo no hay problema me echan tener problema que te cura en un santiamen bueno súbete ahí hombre toma 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 patilla de goma ataca y ataca otra vez y al suelo ataca y ataca otra vez y al suelo y tiene pinta de hacer un botijo tiene pinta de hacer un botijo que está farmeando tiene pinta sí me huele me huele que tengo un botijo me huele de que hace un botijo en todo pasa que no pero quitan vida eh vale que no pero quitan vida vale que no pero quitan vida los feuchos estos hay a dormir a si esta a dormir a si esta o petón ya que estamos aquí vamos a darme de la caña de esto voy a curar y listo y listo a base de secundera de las ADN uy uy y eso oh dios mío vivimos en un decorado mira que puta paranoia ahí se ve que una pintura y da miedo eh eso da grima ahí ve ve ahí la mierda esa da grima uy aquí tengo una cueva para entrar da grima da grima da grima si esta para entrar luego a a la mierda esta no esto para no esto para ya te va más tranjón no voy yo loco danuar vamos a seguir con la cueva y a seguir leveando me queda no vosotros no lo veis porque tengo la cámara espérate voy a ver la cámara un poquito ahí ahora para que veáis lo poquito que me queda para subir de level me queda nada un sopolio me queda muérete 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 vale y me queda este último y patatún que te dio vale pues acabada en caso me han pedido aquí matar más a ver aquí me han pedido matar los bichos esos de antes que son estos los superclaws esos los mato que aquí hay un montón y de camino hago otra cueva con esto se voy a centrar puta madre que ahí y donde es esto ahora ah vale ah no que aquí haya oh bueno pues ahora pues vamos vamos a seguir con la cueva esta cabrones te voy a dar ante el mondongo Z R F vale a fríos parraquillos que me viene uno me viene uno el cabrón no puedo con él no puedo con él me revienta me revienta encima es uno me revienta 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 el gilipo Oye, si. Voy a reivir. Paso de... De magatar una skill para... Para reivir... Una king... Bueno, un item, coño, para reivir aquí al lado y que encima me vuelva a matar. Paso. Nos vamos a dejar para arriba y a tomar el culo. No creo que nadie vaya a leerlo, pero por si acaso... A ver si... Si a alguien le gusta mucho PvP va... Yo que no... A ver, me gusta PvP, pero no tengo nivel, ni equipo, ni polla, ni nadie para poder hacerle frente. ¿Te has visto que me he ido a por ahí y no lo hacía nada? ¿Es que no lo hacía nada? Pero bueno, no hay más que volviendo venga. Ahora entregaré la QA y subiré supuestamente al 63. Es la putada de... De esto. Y yo creo que sigue por ahí, quien sabe. Yo creo que sigue por ahí. Bueno, vamos nosotros a lo que vamos. A intentarle a Bea. Vamos. Que escuda más tonta, de verdad, eh. Joder, que escuda más tonta, de verdad, eh. Ve ya, esta mierda. Vale. 63. Joder, de verdad, eh. Bueno, ya que te he mandado para 64 y me he mandado para 65. Mmm, mira. Una cápsula. Oh, te he mandado. Oh, te he mandado unos lags. Pues mira, pues vámonos... Vámonos... A Pandemonium. Sí, vámonos a Pandemonium. A ver si consigo... A ver si consigo, eh... Los pantalones. Porque las piernas no me han jodido de pillar y me... Y a ver si consigo un buen drop. Mira. A ver si consigo un buen drop. Si consigo un buen drop, pues... Bien que viene. Poneme esto... Esto... Y... Esto haríamos que para correr. Poneme... Esto... Esto... Y esto. Y no me echo más mierda porque no puedo. Si no, más mierda me echaría. Ah, guardate el arma. Opetona. Y a ver si hay suerte. Porque este evento, eh... No es que sea chungo, pero... A ver, no es que sea chungo. No es que sea difícil, pero es una puta mierda conseguir la cosa. De camino, abrazo al osito. Gracias. Vamos a ver si hay suerte. Aunque me den una parte de abajo, me conformo. O no. O no. Yo creo que... Yo creo que... Bueno, creo que hay que juntar cinco. Y yo tengo espacio. No. No. Joder, colega. No me voy a darme nada. Ya no tengo espacio. Bueno, pues tiraré... Tiraré esta mierda que no se cae con ello. Y esto. Vamos a ver. Vale, gracias por darme eso. Vamos. No me joda que ahora lo mato a todo el mundo. Que son las piernas... No va a ganármela. Estoy volviendo a comprarla. Que seguro que las pillo antes. Qué cabrones, verdad. Qué cabrones. O si no será mi área angro. Mi... Mi gladi. Tiene la casula. Ah, vámonos. Oh, indomitable protector. Bueno, vámonos para atrás. A ver... Qué pasa. Vámonos otra vez. Para atrás. Por lo menos el objetivo no hemos cumplido. Que ha subido a 63. Y hoy me queda por hacer la Cue de Campaña. Así que... Me quedarme muy bien. Cuando acabé toda la Cue de Ensar. Me quedarme muy bien. Por lo menos a 64. Y a 64... A 65... Simplemente... Eh... Pillarme Verdini. Y hacer... Muy simple en dúo. Que... Bueno... Será fácil. Será fácil. Será fácil. Será fácil. Tari, 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 tari... Me hace gracia cuando hay gente que está mirando un comentario en un vídeo. Me hace gracia cuando hay gente que me contradice en algo que acabo de grabar y se ve que es verdad. Pero bueno... Tiene que haber... Pues yo lo de todo tipo, ¿no? Tampoco vamos a hacer... No me hace todo perfecto. Pero me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia eso. En fin. Pues con Garayina se le ve... El ojal. Se ve por donde se le mete la mano a los... A los... A los... A los... Mieko. Kinga Quest. Vamur. Bueno. Vamos aquí con esto. Mmm... 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 Ahí está, el feo. A ver... Había aquí un... Mmm... Un botijo. Y fuí... Me fuí imposible matando al bicho este. Pille un cabreo. Pille un cabreo... Hola, hola, el botijo. Pero bueno, cosa de la vida. Gracias. Porque ahora voy lento. Mira, aquí está. Adiós. Lo tengo todo echado, lo tengo todo echado, lo tengo todo echado. Vale, perfecto, vamos. Muy bien, ataca, ataca, le doy. Perfecto. Ah, te va por culo el bicho. Ah, te va por culo el bicho. Que muy feo. Bueno, tendrá también su pequeño corazoncito. La cosa como son. Tiene su pequeño corazoncito para poder arrancárselo. Y hacerle su free. Bueno, por aquí vamos a ir para adelante. Quedan tres Super Cloud Scout. Zipping. Zipping. Zipping, 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 zipping. Muérete, muérete. Toma, 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 panquilla de goma. Ay. Me queda otro. Tiene que haber por aquí. Digo yo. Digo yo. No me sigáis, no me sigáis, no me sigáis. Perfecto. Perfecto. Me pica el ojo. Vale. A frío el párrago. Vamos a entrar acá ya. Vayamos que vengan algún helio y me... Y me haga... Es ya que como. Es ya te como. O es ya que te como. Ya te como es, ya te como. Que consiste en verme, comerme y dejarme pues muerto. Y no, en el plan. Vamos a entregarlo ya. Vamos a entregar la quest. Dos. Ah, sí, uno para... Vale, vale. Ya iba a ayudar. Sí, digo, no. Sí, yo no me mate. Joder, la mierda tendrá que... Ay. Sí. Gracias. Sí. Tonta hora. Joder, de verdad, ¿eh? Cuando ponéis tonto, ponéis tonto, ¿eh? Para entrar con la quest. Vamos. I'm moaning. I'm moaning. ¿En qué? Ion ha llevado a ti aquí. Dame... Esto. Ion, mira. Me... Me... Me tiene otra quest. Mmm. Vamos para allá. Hay que hacerla. No vamos a decirle que no, ¿no? No ha dado una quest interesante para ser rápida. Que de matar a un... Bicho y no vamos a decirle que no. Eso, si no vemos algún... Mamonazo. Que te dole aquí matando y nos mate. Ya, esperemos que no. Cruzamos los de ellos. Bueno, vamos a seguir. Sí, voy bien, muy bien. Voy... Voy directo hacia él. Pido en directo. Adiós. 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 Ay. Toma, toma, papilla de goma. Te va a picar. Toma. 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 Eh... A ver que va muy bien. Ven, 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 ven. Y a quien que mata. Eso otro. Ah, es que está ahí. Ahí está. Dale, he visto. ¡Vamos a hacer! Uy. No me da cuenta tenía esa... Esa es tío aún concordado. Ha durado poco. Ha durado poco, sí. Ha durado menos que un dulce en la puerta de mi colegio. Al colegio es que yo iba de pequeño. Éramos todos los muertos de hambre, pero bueno. Muertos de hambre desde todo el cariño. No corra, carayina. Que te van a dejar ahora gachamitos. Corre, corre. Corre, 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 corre. Ahora corre más. Vamos a atacar la quest y vamos a acabar el vídeo ya. Vamos a acabar el vídeo ya en cuanto entreguemos la cuesta. Recordar que si habéis llegado hasta aquí, por favor, decidme que, bueno, que es lo que queréis ver en el siguiente play de Ion, eh. De Ion, recordad. ¿Cuál es la clase que queréis que juegue en el siguiente play de Ion? El que más, bueno, el que más comete lo vea yo, por favor, pues, juare. Me jodas que tengo que hablar con este. Qué tonto. Ay, qué verdad. ¿Puedo subir por aquí? O sea, ¿cómo que no? ¿Cómo que? Me cago en tutu. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo? Pues no puedo. No puedo. No puedo. Y yo aquí me muevo un montón. Bueno. Me tengo cuenta que tengo pelos hechos de una mierda, eh. Y eso que no... ¿Qué me he peinado ahí todo hoy? Tengo el pelo fatal. Es la humedad del ambiente. Está subiendo mucho afuera. Hace mucho aire. Vamos a ver. Dame... Tú mismo. Vale. Ah, vale. Pues bueno, pues bueno. Esto ha sido todo por hoy. Con Karagina, la chanta, el asmodian de servidor Tiamat. De level 63. Recordad que, bueno, gracias por haber estado ahí. Y like favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Ion. Joder, otra cosa. No, y me cae así. Adiós. Come and get it. Yeah,最近. ¡Suscríbete!